Vamos a complementar la lectura que hicimos recién de Hijo de Sequi con oxígeno de superficie y profundidad. Acá, como podemos ver, el oxígeno cerca de la superficie está dando 6,7 miligramos por litro. Vamos entonces a bajar la sonda hasta una profundidad cercana al fondo. No llegamos a tocar el fondo por un tema de que la resuspensión de detritos puede afectar la lectura de oxígeno. Entonces, se mide generalmente unos 10 centímetros por encima del sedimento. En este caso, nuestra lectura en fondo también está dando alrededor de 6,5 con 8. Bueno, ahí está estabilizando, 5,7, 5,6. Ahí, ahí estabilizó. 5,4. Listo. ¿Cuánto había dado arriba? ¿Cuánto había dado arriba?